Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía. Vamos a hablar del acto que a las 17 horas, a las 5 de la tarde, va a encabezar el presidente Alberto Fernández, presentando esta nueva familia de billetes que probablemente, probablemente sean algunas de estas caras que usted ve aquí, que no son caras femeninas. Va a haber mujeres, va a seguir Evita, aunque con otro perfil, aparentemente, en el billete de 100. Y bueno, se baraja muchos nombres. Hasta se habla de escritores como de Atalla de Sábato, de Jorge Luis Borges, Cortázar, Juana Zurduy, de Güemes. Vamos a esperar el anuncio esta tarde, por supuesto, pero vamos a ir avanzando ya mismo con la placa, para comentarles justamente esto, que va a incluir próceres que van a reemplazar de manera gradual a la familia que incluía los animales y que había dispuesto el expresidente Mauricio Macri que había poco de asumir, con incluso nuevas emisiones de billetes más grandes, porque hasta entonces había solamente de 100. Desde el gobierno ya anticiparon que no habrá billetes de más denominación. O sea, no es que se vaya a anunciar hoy el billete de 2000 o el de 5000. A ver, Alfredo, todos coincidimos en que esto es lo que verdaderamente necesitamos, billetes de mayor denominación. Hoy hablar de 10.000 pesos, la verdad, es hablar de un retiro más que básico que haces de un cajero, a ver, con el precio que tienen las cosas. Y si tenés suerte, te dan con billetes de 1000. Y lo que pasa es que eso sería sincerar la inflación. Y pero, a ver, alguien no puede ver la inflación. Si está a la vista, es clarísimo esto. Se supone que sí, que tenemos una inflación galopante, que es el problema que tenemos desde hace tiempo. Sí, que no es, a ver, no es solo privativa de este gobierno, viene acumulándose en los últimos años. Claro, claro. Fijate vos, quería reparar sobre ese detalle, porque justamente, si habrán visto el título de arranque, es nuevos billetes viejos problemas. ¿Por qué? Porque, a ver, yo puedo discutir ideológicamente o simbólicamente quién debe estar en tal o cual billete. No, pero perdón, Alfredo, pero es que esa no es la discusión. Bueno, por eso digo. Esa es la discusión, está perfecto que esté Juan Azurduyck. El tema es otro, el problema que hay de fondo, digamos. El problema es que la inflación, mientras siga habiendo inflación, el billete va a ir perdiendo por de compra. En cuyo caso, yo puedo querer o tener la mejor intención de homenajear tal o cual prócer. Ahora, ese prócero se va a ir devaluando con el correo de los meses, justamente por esto que decimos, por esta negativa del gobierno a emitir billetes de mayor denominación. Fíjense esta radiografía, estos son datos oficiales del Banco Central. 2015, cuando se va Cristina y asume Macri, había 5.424 millones de billetes. Uno no toma dimensión de ese dato, obviamente, pero sí de este. el 81,6% de todo lo que había en circulación de billetes eran de 100 pesos, que por entonces era el billete de mayor denominación, que lo tiene, la tenía Evita, ahora tiene Evita, y lo tiene a Roca. Hay dos versiones, Roca es más viejo, Evita es más nueva. Fíjense esto, este es el último dato del 29 de abril de este año, o sea, bien reciente. Hay 6.882, o sea, hay mucho más billetes circulantes que en 2015, pero fíjense cómo cambia la proporción, lo que da cuenta de la pérdida del valor de los billetes, del valor de la moneda argentina. Habíamos dicho 81,6% de billetes de 100 pesos, fíjense ahora, apenas el 34% son 100. El 24,6% son de 1.000 ya, el 17,7% de 500 y después el resto ya se reparte el 8% de 50 y el 7% de 200. O sea, fíjense cómo va cambiando la proporción claramente influenciada por esto, por la pérdida del poder adquisitivo del billete. Y el dato es que, ¿saben cuánto cuesta imprimir cada billete hoy en la casa de la moneda? Donde está el lugar de impresión, digamos, de los billetes. Hoy cuesta a razón de 10 centavos de dólar, o sea, 12 pesos al dólar oficial mayorista. O sea, que cuesta más caro hoy imprimir un billete de 10 pesos que el valor propio del billete nominal de 10 pesos. Así que, coincido con ustedes, obviamente esta tarde no habrá un anuncio en esa naturaleza, sí veremos nuevas caras que irán apareciendo gradualmente conforme vaya circulando el billete. esos 12 pesos que vamos a pagar por billete solamente para cambiar de un animal a un personaje. A un prócer. O sí, ahora a un mujer. Listo, pero es para un cambio estético. Sí, sí, no, son billetes de mil, no se va a anunciar, no va a haber anuncio de más. Estético o ideológico, ponele. Lo que quieras, pero si a vos una compra te sale mil, vas a seguir sacando el billete de mil, evita o esté una ballena o esté un mono, pero seguirá siendo billete de mil. Gracias Alfredo. Alfredo, muy amable, muchas gracias.